Entonces ya tenemos cabañas Si Por lo menos para... Fue la que le dijo que las camas no servían Fue la que le dijo que las camas no servían Ay, el mijo Y el mijo Cama, no sabe por qué ando diciendo eso yo Y para hacer limpiaste teniendo alguna escoba Ah vaya Cama, mire Julio ando churro Julio Si es que a esta hora cae bien rico una paloma Palomitas son de casualidad Anda, anda, anda Julio Dale, dale Él no se va así Sí, hombre Rolando en la fama No hay desperdicio No hay que mirar Con las dos manos nos agarran para comer a la paloma Y a la paloma Gracias Julio Gracias Julio Está rico Gracias Julio Voy a hacer pedazos de chuga No sé, pero a mí sí, fíjate bastante Males del cine Males del cine son bien ricas Más no habiéramos que hacer aquí No tenemos a meter abajo Sí Sí La mantecosa Ay mire, ¿por qué está lluviendo este palo? No sé por qué jodiendo este palo llueve Ah entonces ahí son los baños Ah, ahí son los baños entonces Ah, ok Los baños son lavables muchachos Sí Sí, papayito Sí, papayito Más entonces aquí le vamos a acomodar Aquí nos vamos a acomodar Y para cocinar aquí en el techito se puede entonces En el techito ese se puede cocinar Sí, sin darle fuego a las tablas ¿Vení? Ah, si nosotros traemos leña Vaya Sí, sí, sí Ya me imagino Me voy a dejar el techo le ponemos Julio Julito Vaya Mira aquí en Cardón dormido Miren Comida en viajado Basura El Pampers Qué barbaridad Gente más cochina De madera es Sí, maderón Sí ¿Dónde era? Ah No está mal No está mal Vamos a dormir la bicha Está mal que el frío, ¿verdad? No, sí No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Muchas está mal Si Cuente El Foto No sigue salga pues salga que no venimos para acá aquí caben 5 más de 5 no, allí en la caja caben encima no, nosotros nos vamos la llave del baño, ¿cuál sería? ya la voy a sacar aquí vamos a ir abierto y nosotros vamos a regresar solo no me la vas a hacer pedazo para leña la vamos a ocupar y la cobro también ahí está una llave de pedazo eso no, porque el dueño ya tiene todo contado pues no se puede meterle escoba al fuego y cocinar a dónde es lo que yo estoy viendo ahí abajo nada con televisión para televisión de la girena cocinante con televisión y después en pechuga ahorita tenemos que ir a Alpes a conocer pero quien agarra la llave del baño pues y nos damos yo dale pues, agárrela que le dé usted y nos alcanza ae, he dicho gordo, le da la llave del baño, porfa ae, gordo, le da la llave allá abajo tenemos que caminar aquí por la calle sí, hasta allá es que no se puede ir aquí, pues ¿dónde? aquí no, no llegamos yo me acuerdo que había un camino que hacía lo antes del pitario pero ahí no, está muy peligroso y mojado por la calle tenemos que ir pero el arroz leche ya estará listo hoy sí ya está sirena y será que así como está no nos lo podemos tomar con ella miren si ahí viene, está sin llave le eche salud, güey por eso allá viene el primer hervor ¿a dónde viene? ah, allá viene, mira, allá viene esperemos, esperemos el metalillo viene ahorita todos agarramos un poquito como ella, caminos tomándolo, exacto allá viene, ve allá va a ir a ver ahí es el metalillo vamos mañana para allá si, no va a ir a caer de ahí papá vamos a caer de ahí papá vamos a caer de ahí papá vamos a caer de ahí mamá ay, pues sí papá o yo te va a caer en el río ¿ah, te va a caer en el río? ¿te va a caer? sí, no va a caer en el río si, no va a caer en el río Kama, te trajo dos suéteres pero de los meros así nos pesa lo de que le va a caer en el río ah, está bien, está bien es el que te limo ah, sí, no, es bien pero son calientes porque aquí la mano la marca no vale lo que vale lo que caliente se lo van a ensuciar no no se lo va a ensuciar tiene que pagar que se los lave no 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 porque no lleva las cosas tiene que consultar primero con el asesor asesor es que para los negocios los negocios no existe ni la familia a 10 dólares es que quiera y que el puesto bueno no en el puesto vayan compren los hombres los cuatro nosotros Nosotros no son alquilados, no son vendidos. Esto es de marca, amigo. ¿Sirena? Es de marca. Este, mire, ven. Este, como hacemos, para organizarnos, porque tenemos que hacer limpieza de cochinero que está ahí adentro. Sí, que quiere, la mexicana que va a la opción de la tierra. Vaya. Ajá. Bueno, entonces mexicana solo está de barrera, porque ahí lleva una bolsa de basura, porque ya han dejado basura también. De barrera y recoger la basura. Luego, vamos a dejar designado también a... Para que salen las cosas. Ajá, vamos a dejar designado a alguien más para que salen las cosas. Vaya Julio, dice la sirena. Vaya Julio. ¿Qué más? No, no, no. El seco, dijo la. El pollo. El seco. La garza ahí no, porque está operado. No, este... No sé. Quiero ver. Vaya, con pululo, el pollo seco y... Y Julio, que queden suficientes. Julio. ¿Y las cochinetas todas? Todas. Sí, sí, porque ahí se necesita. No, no. No, no, no. No, no, no. Solo las cosas que... Ah, las cosas para comer y cosas así, nomás. Las maletas no. No, las maletas no. Ni las cauchonetas tampoco. No, 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 no. No, no, no. Sería solo la cocina, ir a instalarla ya. La leña. La leña. La leña. Las cosas de comida están abajo de las maletas. Vaya, te caigan todo eso. Te caigan todo eso. Te caigan todo eso. Por eso ya quieren que te peguen uno de los chocos. Va, vaya, vaya. Sirena, necesitamos este arroz de leche. Rápido, hija. Ya nos vamos. Y mira, la otra pregunta. Ya que tenemos aquí el fuego, ¿aquí va a ser la cena o dónde, Sirena? Pues digo que sí. Aquí mismo. Aquí mismo. Ah, es que andamos el volado aquel, Jonathan. Por eso. Sí, ahí está el volado. Pero... Que lo vayan. Por eso, pero es que aquí estamos... Aquí estamos. Si se viene más fuerte el viento después no va a poder hacer nada. No va a poder cocinar. Entonces sería mejor allá. Yo digo que no va a poder cocinar. Ahí está bonito. Sí. Este es el treo de nosotros ya. Sí, sí. Bueno, entonces sería llevarse ya todo el fuego ya encendido para ponerlo para allá. Por eso ha contado que está la noche. Se puede allá. Se puede allá. Se puede allá. Se puede allá. Cuéntala hoy por el día. Hay donde, sí. Hay más o menos donde cocinar. No. Adentro, no. Que agarre la llama. Cuidado, no te saquen mucho. Es que cuando uno está preciso. No. Ya viene. ¿A dónde viene? Viene. Ya viene. Ya viene. ¿Y qué obligación tiene que revivir usted? No sé. ¿No le he metido la roja? Ya la remota. No, es que esto no es obligación. Denme el vaso y denme el millo, hija. Va a creer que tiene que ser obligación. Va a creer que tiene que ser obligación que... Si, sí. Pues le eches a ver. Sí. Va a creer que va a ser obligación que si no eche la burbujita no está listo. ¡Ay no, ay no, ay no, ay no! ¡Ay no, ay no! ¡Ese es el enano de lechones! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Yo fui primero, yo dije primero que bórreme. Tú eres toda una reina, una princesa. Está rico. Ya ves que estaba esperando. No voy a empujar al americano muchachos, que ahí está mal. Está rico sirena, está rico sirena. Si está dulce, dulce. ¿No está rico? El azúcar aquí ayuda a reanimarlo a uno. Yo lo digo yo. Aquí el azúcar lo revive, no lo mata. Ah, por favor. Por favor, los vasos. Hablando de agua, allí no hay agua para lavar nada, creo yo. Allá por lo menos eso había, creo que sí había un lugar para lavar. Cabrón, miren este famado, pues. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ahí en la panza lavábamos. No, arroz no, esto no va a sobrarle. Esto no se calienta después. Esto no le va a sobrar jamás en la vida. No, nadie más después se calienta. Por eso, lo que traemos mucho es comida. ¿Quién quería pey? Nadie. ¿Te dieron la llave al baño, chico? ¿Cómo en chico? Está bien, hombre. Chuga. Hasta todavía. Con la mona. Un ratito para la barra, con la barra. Ah, yo ahora que quede el chugar también. No, me voy a sojar. Ah, chugar, que quede. Tanto hay que quede el chugar. Oye. Es que hay. Tanto, a ver. Ya. que tome la basada por favor y que será aquí mi amor y este es mío y ahora ya no faltan todavía porque creo que todos tienen la mona hola vamos a esperar estoy quemando mis patas es que yo quiero otro vaso para llevármelo pero me quiero acabar este y me lo llevo no quiere usted un poquito no Alfredo no pasa nada viejo mire mire dile más arroz de leche a Lulo porque la leche está muy bien dulce la arroz está muy tan dulce no creo que el que da más años es que una coca y ya está es cierto Lulo, usted toma todas toma viejo ¿cuál era? con la cuchara estaba tomando ¿con cuál? la cuchara que tiene ah con la cuchara ¿con qué era usted? sí, de ver a casa con nada en vez de espinarme que me vaya todo dijo ay Johnny, mire este uno esto acabo de hacer yo y me fue toda y me quemó toda la trompa sí, empinada me lo hice repitíche por favor mire que me estoy quemando todos los pelos qué rico está aquí ahí cae bien rico el arroz ¿de quién fue la idea de hacer un arroz de leche aquí en el hospital? felicidades un aplauso por favor por la Gladys no pueden aplaudir ni modo así que gracias Gladys fue buena idea gracias Jancy es que de Jancy no fue de la Gladys sí, no fue de la Gladys fue de Jancy ¿quiénes fue la idea? de la Jancy ¿de quién, Bolivia? no, dime y también allá pero ¿quién dijo primero? yo de cama ¿segura? porque yo allá sí vi que venía con la leche milagro déjemele pues para abajo ya